Tu reflejo, saqué la brava, ahora vive mi recuerdo Es que malas fotos cambian el espejo Porque es que en la noche perturba mi sueño como un espectro Tu reflejo, aún no es que me ha estado matándome en silencio Solo quiero arrancarme lo que siento Porque en la noche arrasa mi cuerpo como en un incendio Y ahora di que no te voy a buscar Con más que quites tu mirada yo siempre la encuentro Diga, diga, yo te voy a esperar Aunque sepa que pa' nosotros nunca fue el momento, yeah Baby, ya lo sé, qué más pude hacer No pude cuidar lo que nunca pude tener I'm not being okay, I can't find a way The rock tight is my neck, makes me feel the strength Vivo temiendo el anochecer Viene el pasado atacándome Miro hacia atrás, no lo puedo creer Bastó un instante pa' empezar a perder Tu reflejo, saqué la brava, ahora vive mi recuerdo Es que malas fotos cambian el espejo Porque en la noche perturba mi sueño como un espectro Tu reflejo, aunque quema, está matándome en silencio Solo quiero arrancarme lo que siento Porque en la noche arrasa mi cuerpo como en un incendio Me diste cosas que me hicieron cambiar Aunque juegue conmigo todo lo que pasa por mi mente Contigo sé que tenía la puerta de nada Pero parece que pa' mí nunca nada es suficiente ¿Qué me quieres pedir? To me it's not real I need to feel it, I know it's for me Quiero verte aquí, verte sedudir Bastó un instante pa' empezar a perder Tu reflejo, saqué la brava, ahora vive mi recuerdo Es que malas fotos cambian el espejo Porque en la noche perturba mi sueño como un espectro Tu reflejo, aunque quema, está matándome en silencio Solo quiero arrancarme lo que siento Porque en la noche arrasa mi cuerpo como en un incendio ¡Gracias! ¡Gracias!